Alex Torres Productions presenta Festival Navideño y Feria de Salud, Diciembre 1 y 2. En Tarima, desde Puerto Rico llega la música de Efraín Rivera a Daca. Tenemos que levantar nuestra isla del encanto, sé que el Espíritu Santo con fuego nos puede ayudar. De la familia Zanabria, la trovadora Yaritza Zanabria. Aparrandearra con Ángel Rivera, el mandamás del 4 y el encuentro de trovadores. Orlando Rivera cantando los éxitos de Odinio González. Además son Caribe, los TPR, pleneros, artesanos y mucho más. Y como si fuera poco, prepárate a bailar con la orquesta Asalto Navideño. Interpretando los éxitos navideños de Willy Colón y Héctor Lavó. Se acerca la Navidad, ya todo nos va a alejar. El Ibarito cantando aire de felicidad. ¡Tú tienes que estar ahí! Separa la fecha y trae tus instrumentos porque vamos a parrandear. Diciembre 1 y 2 en los terrenos del restaurante Outer on the River en Sanford, Florida. Entrada diaria solo 5 pesitos. Parking gratis. Información NavidadFest.com